Mírame, esa cuchara es muy grande para comer helado, esa cuchara es para comer sopa, no helado. ¿Cuánto helado vas a comer? La mitad es mucho, el serving size es una tercera parte. ¿Cuánto helado vas a comer? Déjame, déjame, déjame comerme el ice cream tranquilo. Mira esa cuchara, don, 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 don. Te ha existido poquito, mira. Ah, sí, ahora porque te tengo el video, muergan. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, ya, ya. Ay. 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 Ay.